Por noticias para hablar ahora de la Major League Soccer y lo que tiene que ver con el interés nuestro, los peruanos que militan en Estados Unidos. Y para eso Alonso Contreras tiene toda la información. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julio? Hola, Camila. Sí, la verdad que hoy fue el primer entrenamiento de Luis Abram, pero fue en Estados Unidos. El primer equipo de Atlanta United se encuentra en México. Él entrenó con el equipo 2 de Atlanta United, donde también hay otro peruano, que es David Mejía, que ya también ha hecho su debut con el segundo equipo y también ha hecho su debut con el primer equipo. Y lo que pasa con Luis Abram es que está esperando que se arregle todo lo que es la visa para que él se pueda unir recién al primer equipo en México, que tiene algunos partidos allá, que será también contra el Cruz Azul uno de ellos. Alonso, a ver, los pormenores de este fichaje, porque si bien es cierto, Luis Abram sin equipo preocupa a cualquiera, a la selección peruana, a los interesados en que le vaya bien al equipo patria, Luis Abram, que es un defensa de selección y sin equipo, es un desperdicio. Cuéntame cómo ha sido esta transacción para llegar a la Major League Soccer a Atlanta. Bueno, hubo unas conversaciones contra su ex equipo, Granada. Se dice, todavía no es oficial. Lo dijo un colega mío que cubrió conmigo la MLSCAP 2022, Manuel Beth, de Transfer Market de USA. Luis Abram tiene contrato hasta el 2026, con opción hasta el 2027, de lo cual esperemos que sea oficial toda esa información que él dijo esta mañana. Y eso ha sido todo. No se espera que sea un defensa central, que sea titular en el equipo de Atlanta. Este año hay cuatro torneos para casi todos los equipos de la MLS, así que va a ser una temporada muy cargada de fútbol. A ver, lo último fue su paso por Cruz Azul, 15 partidos la temporada pasada. No pudo incorporarse al Granada ahora y más bien va a estar en la MLS. ¿Qué le puede brindar a un central de la selección peruana en la MLS? Tenemos un claro ejemplo que es Callens. En Abram, ¿cómo lo ves? Bueno, en Abram lo veo muy bien. Va a ser una dupla de lujo. Va a estar Robinson también en Atlanta, que estuvo en el Mundial con Estados Unidos. Se espera mucho de esta dupla defensiva en la temporada. A ver, no le va a costar, pero va a tener mucho roste futbolístico, porque sabemos que los delanteros aquí en la Major League Soccer son de lujo y va a enfrentar a grandes delanteros. Eso le va a servir también con miras a los amistosos en marzo, con la selección peruana y también a las seminatorias que por ahí dicen que arrancan en junio. Buen detalle. Ya me has adelantado un poquito la pregunta que te iba a hacer, pero igual te la formulo. ¿Llega para ser titular o a ganarse el puesto? No, llega para ser titular, pero depende de su trabajo cada día. A ver, el gerente deportivo de Atlanta estuvo en Seattle, lo cual conoce a los jugadores peruanos por Raúl Ruiz Díaz, y el técnico de Atlanta, Gonzalo Pineda, fue asistente en Seattle Sanders, que también conoce a Raúl Ruiz Díaz. Entonces, hay un buen concepto del jugador peruano en ese aspecto, que es a favor de Luis Abram. Bien. Ahora, ¿cuándo podría incorporarse más o menos con el principal equipo? Bueno, todo depende de la visa. Entonces, puede ser entre 10 días a 21 días. Entonces, hay un lapso, puede ser en una semana. Todo ya depende de migraciones, ¿no? Que ellos aceleren el proceso y pues pueda juntarse con el equipo de Atlanta United. A ver, me cuentas entonces de que Luis Abram está en Estados Unidos, entrenando con el equipo B de la Atlanta. Atlanta está en pretemporada en México. ¿Cuándo comienza la Major League Soccer? ¿Cómo sería el calendario para los peruanos que están a la expectativa? Porque es el campeonato que más demora en comenzar, más inactividad tienen los nacionales. Entonces, si todo sale bien, sería un duelo de peruanos para Luis Abram. En febrero 25, a las 7 y media de la noche, enfrentaría a Miguel Trauco en Atlanta. Un duelo de peruanos a Atlanta versus San José. Y aquí también van a jugar ahorrando síndico entre Red Bull. Pero bueno, ese sería Luis Abram, ¿no? Enfrentando a otro peruano que es Miguel Trauco y al técnico peruano-americano Luchy González de San José.